Hola, mi nombre es Lady Espitia, formo parte del equipo de Bahía Property Management. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles acerca de un caso relacionado a nuestras operaciones internas de la compañía. En dicho caso, uno de nuestros inquilinos cometió el error de dejar los recipientes de basura fuera de la propiedad y entendiendo de cuando hay un HOA de por medio, quienes son la oficina de condominios que se encargan de las normas y políticas en las propiedades, ellos regularmente hacen inspecciones en estas propiedades. En esta oportunidad, el inquilino iba a estar de viaje por más de 30 días y en este caso se había originado una notificación de violación, lo que usualmente incurre en una multa para el dueño. Nosotros y como parte de nuestra gestión y como administradores de la propiedad, lo que hicimos fue contratar el servicio de uno de nuestros proveedores de servicios y enviarlos a la propiedad, remover por supuesto los recipientes de basura, guardarlos y de esta forma poder subsanar esta violación. En toda esta gestión pudimos conversar directamente con la oficina del HOA pidiendo una extensión para el cumplimiento o la corrección del mismo, la cual fue concedida y dando esto como resultado el ahorro principalmente de una multa para el owner por un lado y por otro lado que el inquilino pudiera tener una mancha o un reporte negativo en su historial. De esta forma para nosotros es importante en Bahía Property Management no solamente que el inquilino pueda tener una vida sosegada, tranquila, sino también nuestro deber y nuestro objetivo principal es que el owner pueda tener una vida tranquila porque para eso estamos en Bahía Property Management. Muchas gracias.